La primera también en el país a nivel nacional donde estamos mandando un mensaje donde se tiene aquí en Puerto Cortés, en la base naval, la modalidad de autoservicio y de peatón, las dos juntas con todas las condiciones necesarias para que las personas mayores de 65 años se lleguen a vacunar. Pedirle a la población que se continúe realizando estas fiestas cívicas de una forma ordenada como se está llevando aquí en la base naval donde se van a vacunar las personas que nacieron en el año de 1946, 1945, 1944 y actualmente tienen 75, 76 y 77 años. El día de mañana se estarán vacunando aquí las personas que nacieron en 1943, 1942, 1941 que actualmente tienen 78, 79 y 80 años y así se va a ir vacunando dependiendo de la fecha en que hayan nacido las personas mayores de 75 años.